Sembremos es el título del espectáculo también, así que vamos con este tango que habla de eso, de seguir sembrando a nuestra querida tango. Hay un tango que te ve de la vidriera, te seduce con la danza y suciudad. Hubo un sabio que te dijo, él te espera, yo te invito a que lo vengas a buscar, la poesía se apodera de tu alma, del latido de la orquesta y su cantor. Las guitarras dejan huellas en los lazos, y aquel tiempo que reinaba el fallador, Sembremos, golpe a golpe, el sentimiento de este tango que despierta, Sin piedad, busquemos, en la cara de los solos, ese abrazo que te abraza en calidad. Dejemos, que la vida te sorprenda con el alma bien despierta, Y en tu andar, sea el tango más profundo, la cultura de este pueblo, que atraviesa el más allá. Vuelve el tango, dijo a Lorza en su poema, Se lo leyó una gitana en el café, Y mandrini nos pintaban aquel cielo, Ese patio al inquieto bailarín, Lo escuchaba en el silbar de mi abuelita, En los tiempos que reinaba el rock and roll, Pero un día, la vecina de mis pagos, Te presento a don Ernesto, el bandoneón, Sembremos, golpe a golpe, el sentimiento de este tango que despierta, Sin piedad, busquemos, en la cara de los solos, ese abrazo que te abraza en calidad. Dejemos, que la vida te sorprenda con el alma bien despierta, Y en tu andar, sea el tango más profundo, La cultura de este pueblo, que atraviesa el más allá. Sea el tango más profundo, la cultura de este pueblo, Que atraviesa el más allá. Bravo, que viva el tango.